Y para ti Escúchame te quiero preguntar Si aún me amas y por qué Si a ti te duele como a mí Que estemos tan lejos Escúchame te lo puedo explicar No fue todo como crees Sé que yo nunca valoré Que si estabas Voy a pedirte perdón Vine a gritar que te amo Prometo no sufrirás Te amaré más Como nunca te amaron Voy a pedirte perdón Vine a gritar que te amo Prometo no sufrirás Te amaré más Como nunca te amaron Y como yo Nadie te amará Escúchame te quiero preguntar Si aún me amas y por qué Si a ti te duele como a mí Que estemos tan lejos Que estemos tan lejos Te amaré más Amaré más Como nunca te amaron Voy a pedirte perdón Vine a gritar que te amo Prometo no sufrirás Te amaré más Te amaré más Te amaré más Como nunca te amaron Y para ti La quinta La quinta Música Gracias por ver el video